Me hubiese gustado jugar con Juanfer, ¿no? ¿Eh? Con Juanfer. Ahora en Racing. ¿Eh? ¿En Racing, sí? Sí. Sí, sí, obvio. Es un jugador distinto. No, arriba podrías haber ido. En Río, en Río. En Río, no, no. No, no, no. Usted me tiene preguntas capciosas y yo trato de... No, hoy, porque digo... Vino con la guardia alta, ¿eh? ¿Qué te da esas asistencias? No, sin duda es un jugador diferente. ¿Qué te hace jugar? ¿Jugó con Riquelme? Sí, bueno. Yo siempre digo que la forma de pasar de Juanfer es una forma... Hoy tengo la suerte de estar en contacto con mucha gente de afuera y demás por mi trabajo, pero digo que todos ven esa forma de pasar que no es normal. Es diferente. Pasa bien. Pasa bien, pasa firme, pasa fuerte, ve la jugada. Sin duda que verlo y cuando lo ves en cancha también es algo muy lindo.